¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes-Benz EQT y como dice el título aquí, la fórmula eléctrica de Stuttgart llega a las furgonetas pequeñas bueno, como sabemos la tecnología de Mercedes EQ continúa expandiéndose a nuevos segmentos y otras máquinas de la casa como esta clase T 100% ecológica que se va a conocer en mayo como versión concept y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, en menos de una semana Mercedes-Benz amplió su gama de vehículos EQ con dos nuevos modelos el modelo EQS, yo ya les hablé anteriormente de ese y el amplio y versátil EQV pero si creían que ahora que la marca alemana de la estrella se iba a tomar un respiro con su nueva línea de vehículos eléctricos nada lejos, nada tan lejos de la realidad ya que un nuevo EQ se acerca aunque en este caso estará dentro de la rama de la furgoneta de Mercedes-Benz o sea Mercedes-Benz, es decir, la encargada de los vehículos de transporte donde ya hay algunos cuantos modelos totalmente eléctricos bueno, en esta rama donde Mercedes está preparando la verdadera revolución especialmente en ese segmento de los furgones más pequeños que está siendo cada vez más importante con la popularización de los repartos de última milla ese segmento que actualmente representa la clase T y que es muy pronto va a incluir una versión 100% eléctrica que se va a anticipar para el próximo mes con el concept EQT un compacto y moderno furgón totalmente libre de emisiones contaminantes bueno, con este concept cercano a la producción según lo que hice la mismísima Mercedes la automotriz de la estrella pretende trasladar la fórmula ya vista en el monovolumen clase B a un formato mucho más compacto pese a todo, Mercedes-Benz pretende ofrecer un nivel de calidad superior al visto hasta ahora en este segmento con un espacioso, versátil y confortable interior un atractivo diseño que sigue la filosofía de diseño sensual purity de la marca alemana ya conocida en otros vehículos de la casa automotriz de la estrella y aquí traducido en una carrocería alta pero musculosa en su parte frontal con una moderna y generosa parrilla cerrada y unos finos faros por supuesto no va a faltar lo último en tecnología y conectividad y seguridad de Mercedes-Benz en resumen la marca automotriz de la estrella busca crear un pequeño furgón premium pensado principalmente para pasajeros se espera que se conozca más detalles de este modelo conceptual EQT para el próximo día 10 de mayo a las 11 de la mañana hora de Europa acá en Chile serían las 9 de la mañana cuando llegue su presentación Mercedes-Benz además ya está hablando sobre un videoclip con el legendario skater Tony Hawk que se va a publicar de manera simultánea en las diferentes cuentas oficiales de redes sociales de la marca automotriz de la estrella demostrando una vez más que este EQT será algo más que un simple furgón totalmente eléctrico y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.